Importando calidad de vida, ¿no? Lo que tiene que ver el sostén, lo que tiene que ver con el pie, pero qué mejor que hablar para complementar esta cuestión en cuanto a dietas, en cuanto a si nos cuidamos, no nos cuidamos, qué comemos, así que es un placer compartir este living con el doctor Máximo Ravena. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Muy bien. Buen mediodía. Marisa, encantadísima, bueno, que sos la directora, ¿no? María Luz. María Luz. Sí, la directora del Centro Médico. De acá, de la ciudad de Rosario, de calle Pellegrini. De la ciudad de Rosario, de la calle Pellegrini. O sea, que manejés toda la región. Sí. Bueno, y nada más y nada menos que para invitar a toda la gente a una charla abierta, ¿qué va a haber? Sí, hasta ahora ya estuve en Santa Fe haciendo... Sí, ayer mismo. Una charla abierta a la comunidad y dos grupos con más de 200 personas, muy gratificantes, con mucha conciencia del tema, sobre todo de lo que hablabas recién del calzado, del caminar, de las zapatillas, que para muchas personas, un par de zapatillas acompañan a un jogging para ir a comer un asado. Tal, tal. No tiene mucho que ver con un par de zapatillas para empezar a trotar y caminar fuertemente o hacer algún deporte. Y realmente es importantísimo entender que el tema de las dietas es un tema que va acompañando siempre, como primera medida, un corte en lo que uno ingiere de más, que es el desborde que hay en esta época, desde hace más de, sobre todo, 20 años, y al cual hay que agregarle una actitud hacia el movimiento físico y hacia la pasividad y hacia las reflexiones y las conexiones con el mundo que superen un poco tanta conexión con objetos. Estamos repletos de conexiones con objetos, entre los cuales está la comida, está el cigarrillo, están las maquinitas, está el teléfono, están los mensajes de texto, los mails. Y eso, narcotizados, drogados, que no permite más que estar con un nivel de estrés absolutamente superior, que a veces en ciertas personas no tiene más remedio alguno de meter mano en algo que alivie, que después recarga negativamente, que es comer. Cuando me la paso picoteando es porque estoy ansioso, estoy compenetrado y distraído en otro tema, y entonces ahí el comer es una especie de cable a tierra. Y ahí es donde estamos perdiendo el concepto de nutrición y el concepto de alimentación, y estamos en la cosificación del alimento. Y por eso hay tanto gordo que después cosifica su cuerpo. No, y además lo que me llama la atención es que por ahí hay un cambio en la gente, que apunta más a la calidad de vida, saber qué ingiere, cómo lo ingiere, qué manera no mezclar, cosas que fuimos aprendiendo. Pero me llama mucho la atención la obesidad en los niños. En los niños, en los adultos y en las personas de más cantidad de años. Porque aparte yo digo, no pasa por ser gordo, pasa por una cuestión de que tenés un montón de cosas más, del colesterol, la diabetes, los triglicéridos, o sea, cosas que ustedes también en el centro se encargan de controlar, porque no es que vas a hacer una dieta, estás cuidado. Cuidado. Y además... ¿Por qué no entender eso? Y no se entiende porque justamente hay que entender por qué no se entiende, porque si vos haces un paneo en este lugar o en cualquier otro lugar, vas a encontrar que toda gente que entiende y toda gente que no puede salir del entendimiento y entrar en la acción. ¿Por qué no se entra en la acción? Porque es más cómodo ser gordo que flaco, es más cómodo comer que comer menos, es más cómodo hacer lo que se quiere que lo que se debe, es más cómodo quedarse quieto que moverse, es más cómodo comer rápido que comer algo elaborado, es más rico comer algo que hace mal que comer algo que hace bien. Entonces todo esto suma y suma y suma, me hago el distraído y después como no me aparecen granos de grasa al instante de comer, digo más adelante, veo lo que hago. Y el más adelante me encuentra en un cuerpo que no lo reconozco como mío, una conducta que empieza a ser desbordada, y cuando empiezo a decir basta, el basta dura segundos. Y vuelvo a retomar porque estoy ya atrapado en una actitud o actividad prácticamente de enganche y adictiva, que es muy causante de lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay una mitad más uno que está gorda. Y esto hace 40 años era un 10%. Quiere decir que el mundo tuvo que ver con lo que le pasa a la genética humana. Y a la globalización. Y estaban los chicos y los chicos están encerrados y no salgas, que es peligroso, y aparte están con la Wii, y están con este, y están con el otro, y el teléfono y cruza. Yo decía el otro día, hoy se cruza la calle en las esquinas, por la senda peatonal, con un auricular que no me hace escuchar lo que viene, con un teléfono que me hace no mirar lo que viene. Y es así que un par de accidentes que se generaron en gente atropellada por, supongamos, medios colectivos o lo que fuera, que doblaban, fueron por falta de reacción también de la persona que tiene que decir, espero que pase este colectivo para cruzar. Pero estoy mirando abajo y escuchando otra cosa. Este autismo es lo que genera, no solamente que uno coma, que uno esté en otro lado. Claro, es verdad. Y entonces, si estoy en otro lado, mi cuerpo está también en otro lado. En cualquier lado. Sí, también creo que los medios tienen su parte de culpa, en relación a todo lo que estuvimos viendo estas semanas, a nivel nacional, con la salud de Susana, con la gente que engorda, con la gente que come mal, con las dietas hipocalóricas, con el cinturón gástrico. Creo que también hay una narcotización, y a veces es más fácil. Terminó, terminó. Y opinar de otro lugar, hay que decir, bueno, voy a las fuentes, veo cómo es el tratamiento. Exacto. Y realmente me entero, claro. Bueno, la medida que adelgaza para mí es un libro de cabecera, que es tuyo. Bueno. Yo lo agarro cada tanto y fuera de broma, me lo regalaste, te hice una nota cuando yo trabajaba en Mediodiario, que era un programa similar a este, que estábamos en eventos, me lo dedicaste, me lo llevé, y cada tanto, no solo que recurro, sino que lo recomiendo. Y me cierra mucho. Yo digo, no es más fácil ir a la fuente, ir a la base, saber lo que estamos hablando. Y fijárselos en los más de 50.000 pacientes que están en perfectas condiciones, ninguno se cae por la calle, están delgados si hubieran caído o no hubieran tenido ni siquiera posibilidad de salir a la calle, porque estarían seguramente mucho más gordos o tal vez enfermos. La gente se cura de diabetes, de hipertensión, con cualquier adelgazamiento, no solamente con uno como el nuestro, pero con cualquiera que dé resultado y un mantenimiento en el tiempo, la gente está bien. Y somos hijos del rigor, yo pienso que también por eso está el psicólogo, el nutricionista, la gente que te ayuda, tenés el terapeuta, o sea, porque si no estás cuidado no lo haces. Nosotros lo que hacemos es sostener al paciente desde todos los lugares, desde la parte de la vida física hasta la parte médica. No sé si hijos del rigor, y somos, en todo caso, pedimos límites, porque justamente si vamos a un lugar donde les decimos, no puedo parar, no puedo decir, bueno, pobrecito, acá tenés un pegadito para que en la semana puedas sentirte bien. Si ya te comiste toda la heladería hasta hoy, ahora para un poco y por un tiempo usa la comida como antibiótico, y cuando te cures de este momento de descontrol, te vamos a ir agregando alimentos hasta que vos nos demuestres que tenés capacidad de no quedarte pegado. Si encontrás algún alimento que te ha pegado, el chocolate, el pan, la empanada, no te conviene por ahora, como no le conviene a tu papá, si es hipertenso, comer un choripán, punto aparte. Entonces, tu papá también puede decir, ah, yo me quiero dar los gustos en vida, bueno, comer choripán y moriste, la vida terminó. Entonces, claro, hay que ser coherente, no sé, le puede decir a un gran gordo comer de todo un poco, ya lo sabe, no puede. Entonces, un gordo no tiene que aprender a comer, tiene que aprender a parar de comer, porque está atrapado, sin salida, con un vínculo, que lo sabe desde mi tía hasta mi hija chiquita, que es un vínculo adherente, pegoteado, y que tiene muchísimo que ver con la calidad de los alimentos que estamos ingiriendo, que no son alimentos. Me parece muy importante que invitemos a toda la comunidad a reeducarnos a la hora de sentarnos a la mesa.